con seis minutos ya es viernes ocho de noviembre, segundo viernes de este de este mes muchísima información para compartir con ustedes esta mañana, ayer terminó pues tarde la agenda legislativa era el momento en que el Senado de la República tenía que elegir a quien se encargará de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los próximos años y bueno pues el Senado de la República se convirtió en un zafarrancho por por muchísimas por muchísimos elementos pero se necesitaban setenta y siete votos para que el Senado de la República eligiera a Rosario Piedra, bueno había una terna pero quien tenía más posibilidad de ser a Rosario, como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presidente no habló hoy en la mañana de de la polémica pero sí se refirió a Rosario Piedra. Auténticas defensoras de derechos humanos, esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad. Bueno pues ayer recordemos que los los senadores votan en este tipo de nombramientos por cédula, cosa que se tendría que revisar porque pues lo lo más sano, lo más transparente es que este tipo de votaciones sean públicas y sepamos cuál es la opción por la que sufragan los senadores, no simplemente emiten una papeleta, la ponen en un, digamos en una urna y ya no sabemos por quién votaron cada uno de los senadores. Pues bueno, primero el video que estaba en redes sociales era un supuesto voto doble del coordinador de los senadores de Morena, de Ricardo Monreal. Ya después tuvimos que sacar la tecnología futbolística y tuvimos que apoyarnos en el VAR para ver exactamente si había votado doble o no Ricardo Monreal en esta terna del Senado. Pues ya viéndolo con lupa nos dimos cuenta que no, que en realidad lo que pasaba es que ponía la papeleta su voto, la ponía en la urna y en el momento en el que caía pues se desdoblaba, lo había metido, doblado el papelito. Por lo tanto, ahí era la primera polémica ya descartada por ahí de las nueve, diez de la noche de ayer. El problema es que cuando se contaron los votos, solamente había ciento catorce cuando se habían emitido ciento dieciséis votos de senadores. Es decir, dos desaparecieron, dos votos desaparecieron, no sabemos dónde quedaron, pero ciento dieciséis personas se habían acercado a votar, ciento dieciséis senadores. Y casualmente, con estos ciento catorce, si daba la mayoría, el número exacto, que eran setenta y seis votos para elegir a Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Amerita esto una investigación, una investigación profunda. Tenemos que saber exactamente qué pasó. Mi punto de vista es que lo más óptimo para quitar cualquier tipo de suspicacia es que se repita la votación en el Senado de la República, que se vuelva a votar por una terna y por lo tanto tengamos una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o un presidente en caso de que cambien las votaciones con toda la credibilidad y la legitimidad y que no haya señalamientos por la forma en que llega al cargo público. Si Rosario puede concitar un apoyo de dos terceras partes del Senado de la República, pues lo podría hacer perfectamente mañana, pasado o la siguiente semana. Porque si no, sí hay un velo de sospecha sobre la forma en la que llega. Y esto se une a que hay muchas personas, muchas críticas que señalan que la activista es muy cercana al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, incluso fue consejera. Hay muchas fotografías de Rosario con el presidente de la República, que no es un delito que tenga simpatías, pero sí que el proceso sea limpio, que el proceso sea íntegro, y por lo tanto tengamos a una ombudsperson, que ya se utiliza, no ombudsman, como encargada de la protección de los derechos humanos en este país. Porque creo que en un contexto, y haciendo un poquito de historia de lo que significa Rosario, Rosario Piedra, ella es hija del activista que, por cierto, recibió la medalla Belisario Domínguez, Rosario Ibarra de Piedra, es su hija, por lo tanto, su hermano es quien desapareció en los setentas por la guerra sucia del Estado, por lo tanto, ella viene de una familia que tiene muchos años, décadas, en compromiso absoluto en la búsqueda de los desaparecidos, y en particular de la desaparición forzada por el Estado mexicano. Por lo tanto, a mí no me parece mal que exista una activista en este tipo de temas que son en este momento tan duros para México, que son las desapariciones, las no identificaciones de cadáveres, todo esto que hemos discutido durante mucho tiempo en Jalisco y a nivel nacional, alguien simbólico, representativa de toda esta lucha que lleva décadas en nuestro país, pero uno, que sea con total independencia del poder ejecutivo, y dos, que es importante que el proceso de elección sea limpio y a prueba de cualquier señalamiento. Si no, sí puede empezar su labor con algunas sospechas que no ayudan y realmente no. Pues nos permiten partir de una idea de que alguien llega sin ningún tipo de señalamientos, dos, dudas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dengue sigue siendo tema, cuatro fallecimientos más. Ayer daban las cifras en la entidad, lo daba la Secretaría de Salud. Veinticuatro fallecimientos ya comprobados. Faltan muchas muertes que tiene que analizar el gobierno federal. Por lo tanto, seguramente esta cifra se irá al alza y más de ocho mil casos en Jalisco. Ocho mil casos de dengue. Ya nos encontramos en fase en donde no solamente tenemos que tener preocupación del dengue, sino también de la influenza. Hay que recordar que es importante que se vacunen los grupos vulnerables, quien tiene más de 60 años de edad, o que son, digamos, los extremos del núcleo poblacional, o quien los niños o niñas que tienen entre seis meses y cinco años. Es decir, son las partes más importantes para la vacunación y, por supuesto, mujeres embarazadas. Son prioridades en los sistemas públicos de atención. Entonces, si acudes a un hospital y estás embarazada, o si tienes las edades que antes mencionaba, vas a ser prioridad a la hora de recibir la atención. Y también ayer Enrique Alfaro vetó la ley de amnistía del Congreso. Significa que le hizo cinco observaciones en donde buscan que no existan lagunas legales que impidan acudir precisamente a esta protección. Uno de los temas de fondo tenía que ver con quién pagaba. Hay que recordar que esta ley lo que busca es dar amnistía a mujeres que cometieron delitos como reacción a, digamos, agresiones de género. Por lo tanto, en defensa personal o en defensa de su vida. Uno de los temas que quedaban sueltos era quién pagaba el monto de fianza necesario para salir de prisión. Y parecía por la redacción de la ley que eso lo tenía que asumir la víctima en este caso, quien se estaba respaldando en la amnistía para poder salir de prisión. Esperemos que esto permita tener una mejor ley y que haya más mujeres víctimas que se beneficien de esta amnistía. Por cierto, la siguiente semana se anuncian las reglas de operación para el nuevo proceso de verificación. Aquí te las vamos a platicar. Y también a nivel del Congreso se aprobaron nuevas leyes para la operación. Se aprobaron en comisiones, falta el pleno, en comisiones, nuevas leyes que van a entrar en operación para Uber y Didi. En particular, botones de pánico, pero también reglas más fuertes de identificación para los usuarios. Esto también como respuesta a los problemas de inseguridad que han denunciado muchos choferes de plataformas y taxistas en nuestra entidad. Nueve La Mañana con 16 Minutos. Al corte hablamos con Mariana Fernández. Y más adelante, mitos sobre el cigarro electrónico. Quédate con nosotros. Si utilizas este tipo de instrumentos o conoces a alguien que utiliza este tipo de dispositivos, pues hay muchos mitos que tenemos que platicar con especialistas en la materia. Recuerda el WhatsApp 3318-8076-41. Nueve La Mañana con 18 Minutos. Estamos en vivo. Ya es viernes. Gracias por estarnos escribiendo. Hay muchos mensajes ya sobre el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también sobre el dengue en Jalisco, nuevos datos y el veto del gobernador, las observaciones a la legislación en materia de amnistía a mujeres que cometieron un delito producto de violencia de género. Mariana Fernández es presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, también líder de la fracción parlamentaria del PRI y está aquí con nosotros esta mañana. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de estar contigo y saludado a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo definirías lo que sucedió el miércoles en el Congreso? ¿Volvió el gobernador después de algunos años al poder legislativo? Yo al menos lo escuché con un tono más conciliador de lo que lo habíamos escuchado anteriormente. ¿Puede ser un nuevo comienzo en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo que ha sido dura en este primer año? Ha sido complicado el tema de la comunicación y diálogo político con el Congreso. Él tiene una mayoría muy holgada, tiene 16 más los partidos pequeños, más los que fueron en alianza electoral con él. Para él es muy fácil sacar votaciones, pero yo creo que es mucho mejor sacarlas consensadas con la oposición, que a nivel local pues es morena, pero a nivel nacional y local es el PRI. Entonces, esperemos una nueva relación. Me gustó el ejercicio porque estuvo contestando cada uno de los señalamientos de los siete grupos parlamentarios que hacíamos en temas específicos. Y esperemos que, verdad, empecemos a dialogar mucho mejor. Yo creo que las oposiciones sí sirven para ser mejores gobiernos. Él en su discurso de toma de protesta lo dijo. Dijo que no creían las oposiciones radicales, que creían oposiciones que construían mejores gobiernos. Y le decimos, en eso estamos de acuerdo. La oposición puede ayudar a construir un mejor gobierno. La competencia electoral ya terminó, pero es importante el contrapeso, el cuestionar, el debatir. Eso es muy sano para cualquier gobierno. Y no solamente los diputados, los medios de comunicación, las organizaciones. Y esperemos mucho mejor diálogo, no solamente con diputados, con toda la sociedad en general. ¿Qué papel tres diputados tiene el PRI? ¿Qué papel puede jugar el PRI con tres de 38? Porque nunca el PRI va a tener una representación tan baja en el poder legislativo. Somos el 7% y nos toca, ahora sí que yo creo que el tema de la responsabilidad financiera, más que un número de leyes que, por ejemplo, Sofi como diputada ya lleva fácil 20 aprobadas leyes en un año. Yo tengo tu servidora 15. Pero el tema es el contrapeso que haces en los señalamientos. Temas como a toda máquina, cómo lo señalamos, cómo pedimos la intervención en la Auditoría Superior de la Federación cuando no obtuvimos respuesta de aquí. El tema, por ejemplo, los proyectos de presupuesto, cómo vienen temas altos en nuevas creaciones de impuestos. Estas leyes de ingresos también nos ha tocado intervenir mucho. Y ha funcionado. Por ejemplo, una verificación venía con una multa de 12 mil pesos y logramos bajarla a 3 mil pesos. Temas del presupuesto 2019 venían casi 400 millones para el tema de comunicación. Y el PRI lo estuvo señalando porque es estar estudiando cada partida. No te la dan en un solo renglón el tema de comunicación. Lo dividen por secretaría. Ajá, tienes que buscar como 40 renglones para encontrar lo que trae cada uno de las secretarías. Entonces, logramos bajarlo a 240. Esos son esfuerzos que se hacen muchos de la oposición. Las licencias las querían subir a mil pesos. Logramos nada, subirlas a 450. Creo que en los temas de responsabilidad financiera, el partido ha jugado un tema muy importante porque no es el partido. Hablo como grupo parlamentario. Es la defensa de la sociedad. Vienen incrementos a Popa, Guadalajara y Vallarta. Más de 50% en el tema del perdida en las próximas leyes de ingresos. Y la gente ya no puede, Enrique. Yo entiendo el tema de la recaudación local, la recaudación municipal. Sí, pero no siempre tiene que ser a costa de los ciudadanos. El discurso que es nada más para la gente rica, eso es mentira. El tema del perdida le va a afectar a la clase media, alta y baja, porque aparte va a ser progresivo, que en menos de cinco años vamos a estar pagando más del 100% de lo que se está pagando ahorita en el tema del perdida. Nosotros ya dijimos, vamos en contra de esas leyes de ingresos. Se lo pedimos al gobernador en nuestro discurso. Por favor, hable con sus alcaldes. La gente ya no puede porque aparte no se ve reflejado en los servicios municipales. No dices, tengo más seguridad, está más bonita mi calle. Oye, entonces siempre es a costa de los ciudadanos el tema de la recaudación y nunca en medidas de austeridad del gobierno. O sea, el gobierno, ¿cómo se va a manjar el cinturón? Que nos presente cinco medidas de austeridad de ellos, ¿cómo van a ahorrar? Y no solamente se ha cargado el tema de la recaudación hacia la gente que ya están hartos porque, por ejemplo, el tema del transporte de carga, que se va a aprobar la próxima semana en el Congreso, que ayer se bajó porque ya están aquí muy enojados los transportistas, los empresarios. A ver, ha subido dos veces más el robo del transporte de carga en un año. Ya pagas permisos federales carísimo. Vas a meter un permiso local carisísimo. Multas, sí, eran de 18 mil y Primo Arena pidió que se bajara. Estaba carísimo la multa. De 4 mil la subieron a 18 mil. Se bajó a 13 mil. Pero todos modos, cuando traes doble caja son 26 mil. Tienes que acreditar la propiedad. Pero multas, ¿no? Sí, por el permiso. O sea, si violas la ley. Sí, pero imagínate que lo multen en la carretera. Tienes que acreditar la propiedad del tráiler. Claro, el chofer, ¿cómo va a acreditar la propiedad? En ese momento, imagínate una marca transnacional en ese momento. Trae los papeles. No, no, la acreditar la propiedad tendría que ser un apoderado legal. Entonces, ¿qué va a correr la carretera si vive en la Ciudad de México? Imagínate lo que va a pasar. Se va a ir al corralón, se van a echar a perder sus productos. O sea, no es un tema sencillo. Entendemos el tema de los horarios que lo ha pedido la sociedad. Y en eso estamos de acuerdo todos los partidos en que haya horarios para el transporte, pues sí, de doble caja y los trailers que están en las avenidas en horas pico. Pero también hay que ver los empresarios, ya están hartos. Los pagan permisos muy caros federales y también va a haber un permiso aquí que va a ser anual, que parece que viene 18, 20 mil pesos el permiso. ¿Por qué va a ser un solo permiso anual? Si hay trailers que nada más cruzan por Jalisco una vez al mes porque van a otro estado. Tendríamos que tener también la categoría de un permiso por día, por ejemplo, como el derecho de paso. La Junta de Coordinación Política la estás presidiendo a partir del primero de noviembre, la Junta de Coordinación Política. Eres la primera mujer que preside la Junta de Coordinación Política. ¿Qué hace la Junta? Para quien no lo conoce, ¿cuál es la responsabilidad de la Junta de Coordinación? Nos toca estar a todos los partidos políticos, todos los coordinadores, y ahí se llegan a los consensos, de ahí se dicta un poquito lo que va a haber en las sesiones, los pendientes que hay, ahí es mucho... Ahí se decide. Ahí se decide mucho, ya son públicas, la mía ya está hasta en gaceta lo que se va a discutir. Ya llevamos seis meses desde el periodo anterior que no se juntan los coordinadores, más que en esa reunión pública, aunque haya debate, haya discusión. Ojo, antes se tocaban temas administrativos, yo en la mía no voy a tocar ningún tema administrativo, para eso una comisión de administración. Y bueno, vendrá la glosa donde van los secretarios de Estado ya la próxima semana al Congreso, estarán cuatro días los secretarios y además con el nuevo modelo de una glosa académica donde estarán académicos hablando de cada uno de los resultados de gobierno, que ahí es la verdadera contestación al informe. Hay quejas de comisiones que dicen, las verdaderas decisiones se toman en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política. En el tema de administración siempre fue ese señalamiento, yo siempre he dicho, la JUCOPO no tiene que hablar de temas administrativos, nosotros son los consensos políticos, el diálogo político y lo que sube a las sesiones, entonces cada quien tiene su estilo en la Junta de Coordinación, la mía, yo lo puse muy claro, ningún tema administrativo se va a tocar. Ningún tema administrativo se va a tocar. Propuesta para, a ver, estamos en el tema del dengue, y ahora ya estamos entrando también en el asunto de la influenza. El PRI está haciendo una propuesta para que el 5% del gasto en comunicación social se vaya al desabasto de vacunas. ¿Por qué el 5% en gasto de comunicación? ¿Por qué exactamente esa partida? Trae mucho para el 5% del gobierno del estado de Zapopan, de Guadalajara, que también son mucho lo que gastan los municipios de Tlaquepaque, de Tonala. Con ese 5% serían 17 millones, y con 17 millones compramos 150 mil vacunas, no solamente la influenza, sino para los bebés que este año no tuvieron vacunas, 30 mil bebés, el 10% de bebés en Jalisco no alcanzó la triple viral. Por lo mismo que el dengue, que si era dinero federal, que si era local, lo que fuera, los que están asumiendo el gobierno tienen que tener la responsabilidad de buscar dinero de otro lado si no está llegando el dinero federal, y que el próximo año menos va a llegar porque se pierden 1.200 millones para el tema de salud. Es decir, 17 millones de pesos, ¿y esa cantidad de dónde viene? Los 17 millones de pesos que faltan para las vacunas del 5%. Sí, pero me refiero a cómo calcularon que son necesarios 17 millones de pesos para vacunas. La influenza no sabemos el costo ni siquiera ni en el estado ni en el país. Pero supone que ya está garantizada. Tú vas al privado y te cuesta... Son 2 millones y tantas. No, me refiero a los hospitales públicos. Los privados, pues cada quien va y paga su... Pero lo que nos decía... No existe un solo tema de transparencia de identidad. ¿Cuánto paga ni un hospital en Jalisco ni en otro estado la vacuna contra la influenza de los bebés? Sí sabemos que está como en 300 pesos cada una. Y barata, porque en otros lugares anda como en 500, 600. Entonces, te digo, de niños faltan 30 mil y más lo que falta de la influenza. Entonces, nosotros dijimos calcular 17 millones de pesos para 150 mil vacunas, aunque no tengamos el precio real. Y lo hemos investigado en todo el país de lo que cuesta la influenza para el estado. ¿El VIH ya no será un impedimento para contraer matrimonio? Ya no, por fin. Teníamos leyes de un código civil muy progresista para su época, que se hizo en 1994. Pero que son leyes que se quedaron en un tema de discriminación. No es lo mismo el VIH, lo que se pensaba hace 30 años. O sea, no va a ser impedimento, pero te vas a tener que hacer los estudios. Los estudios están en todo el país, menos en la Ciudad de México. Creo que también son sanos, por enterarte si tienes alguna enfermedad. Digo, no, no, que ya la decisión debe de quedar en la pareja. Claro. Si sabiendo las condiciones de salud se continúa. Que tú sepas en ese tema, por ejemplo, los alcances del VIH, que los firmes, pero que no son impedimento para contraer matrimonio, para ser una familia con quien quieras. Hay otros estados que no te dejan si tienes sífilis, otros hepatitis. Este tema nos dio mucho en medios nacionales, porque todos los estados tienen algún elemento en alguna enfermedad de discriminación, menos el DF que no pide exámenes. Por enfermedades de posible transmisión sexual. O que te lleven a la muerte. Pero ahorita, por ejemplo, hay unos 30 mil casos de VIH en Jalisco. El 98% está controlado. Hay más enfermedades como el cáncer o la diabetes que te llevan a la muerte. Y que al final tú decides con quién quieres compartir tu vida. Entonces, para que quede claro, te vas a seguir haciendo los estudios antes de casarte. Vas a firmar los alcances. Pero no es impedimento para nada. Y ya puedes dispensar. Y esto tiene que haber un cambio en los códigos municipales. Fue en la ley del Registro Civil del Estado y en nuestro Código Civil de Jalisco. De Jalisco. Los crímenes de odio, Enrique. Cada día hay más odio en este estado. Parece que los discursos de odio son peores. Y si todo el mundo cree que los crímenes de odio es nada más para el tema de la diversidad sexual. No, es para muerte de sacerdotes, para la intolerancia religiosa. Sí, cualquiera ha atentado contra las ideas o creencias de una persona. La semana pasada mató a uno de los mejores activistas que tenía Jalisco en temas de igualdad. A Carlos Oseguera. Un gran, gran activista. Hace de un mes atropellaron a dos transvestis. ¿Tú sabías que el promedio de vida de un transvesti o un transexual son 35 años porque los matan? Entonces no podemos permitir que un tema de odio o un tema de una orientación o preferencia en la que sea política, religiosa o sexual, te lleve a que te estén matando. Y eso los gobiernos lo tienen que entender que dejemos de fomentar el odio entre los que piensan distinto a nosotros. María, te tengo que despedir, pero me parece increíble que todavía estemos discutiendo si el Poder Judicial transparenta o no sus sentencias. Ya viene una jurisprudencia de eso. En la Comisión de Participación Ciudadana, la diputada Ana Lidia presentó esa. A partir del año 2020, todas las sentencias tendrán que estar ya en línea en Jalisco. Y eso es un tema importantísimo, obviamente, cuidando el tema de la protección de datos de los actores de cada uno de los juicios. 2020, a partir de 2020. Sí, del 2020 a 2021, les das dos años para que logren subir todo lo que tengan acumulado. ¿Cómo queda la elección de magistrados? Magistrados o magistradas, se van a elegir siete, ¿no? A partir del próximo año. Se eligen siete y además hay reforma constitucional. Se ponen exámenes teóricos y prácticos en la Constitución local, que fue lo que pidió el PRI. La paridad también se incluye en la Constitución local que lo pidió el PRI. O sea, cuatro van a ser mujeres. Sí, empiezas por la casilla mujeres hasta siete y hasta que lleguemos a un tema de paridad se quitan las vacantes exclusivas, por así decirlo. Es decir, va a haber cuatro convocatorias exclusivas para magistradas mujeres. Ajá, una y una va a ir. Primero mujer, después mujer y así exclusivas. Y entra Ceneval a evaluar dentro del Congreso y nosotros lo que pedimos es testigos sociales que se haga ahí mismo el examen y ahí mismo, el mismo día se califique para que no haya con que se lo llevara alguien al examen. Son las universidades las que hacen los exámenes. Esa no me la aceptaron, yo había propuesto universidades públicas y privadas. ¿Quiénes hacen los exámenes? Ceneval. Ceneval. Entra directamente el organismo a hacerlos y se queda dentro del Congreso, porque lo querían sacar, dijimos, dentro del Congreso todos los procesos y que sea gente que esté viendo la aplicación y resultados del examen. O sea, Ceneval evalúa y después de evaluar va a haber una entrevista con la Comisión de Justicia. La entrevista puede ser cualquier día. Lo que yo quiero es que el examen todo sea el mismo día para que no se preste a que alguien lo tenga, a que alguien se lleve otra calificación, sino que ahí sea todo el tema de opción múltiple y se revise al mismo día. Es que eso mide para un magistrado o una magistrada, eso mide si sabe o no de derecho. Pero la honestidad, ¿cómo la medimos, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que aparte de ser alguien que tiene cualidades y facultades jurídicas? Tiene también el control de confianza. El control. Desde antes, para la aplicación de los exámenes tienes que haber acreditado. A lo mejor no que te lo hayan hecho, pero que ya lo pagaste y que estás en proceso de que te hagan tu control de confianza. Imagínate que se inscriban 100 y no alcancen los 100, aunque hayas acreditado que ya te lo van a hacer. El Congreso puede aprobar a un magistrado y después el centro de control de confianza, que va a depender del Poder Judicial, puede decir, no, está reprobado. Tiene que tener los resultados del control de confianza mucho antes de su aprobación. Antes de su aprobación. Ese es parte del requisito, el control de confianza, la entrevista, exámenes teóricos y prácticos, antes de qué es lo que queríamos, que lleguen mejores impartidores de justicia. Marina Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio, un abrazo a la gente que nos escuchó. Continuamos, hablamos sobre un tema que está volviendo muy de actualidad, el cigarro electrónico. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, gracias por tus mensajes, hay muchos mensajes en el WhatsApp. Hablamos sobre cigarro electrónico, mitos, datos, realidades sobre el cigarro electrónico con Eduardo Catalán, que es jefe del Departamento de Salud Ambiental de la COPRISJAL. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Luis Javier Robles, que también es responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Luis Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos y saludamos a tu querido público. Eduardo, a ver, platícanos del cigarro electrónico, conocemos muchas personas que para dejar de fumar están utilizando este dispositivo de cigarro electrónico, ¿cómo se compone? ¿Qué es para las personas que no lo conocen o no han tenido relación? Vamos a tratar de ser muy explícitos. Entonces, por allá de los años 70, 80, se ideó un mecanismo, un instrumento con el objetivo de que las personas limitaran o dejaran incluso de fumar. En el entendido de que esta situación, este hábito, tarde o temprano te puede causar un daño a la salud. De manera que se crea este instrumento, este aparatito, donde las personas debiesen de utilizar vapor de agua para, como ustedes lo han visto, cuando están utilizando los cigarros electrónicos o vapeadores, como se les conoce en forma común, pues, es una gran cantidad de humo o una gran cantidad que se ve cuando lo están utilizando. Inicialmente era como una terapia para ir dejando la nicotina del profesional. Veías el humo y eso te quitaba ansiedad, te tranquilizaba. Y tenías algo en la boca que permitía que tú siguieras como si estuvieras fumando. Pero bueno, como todo, ha habido algunas situaciones en donde ha habido cambios en las sustancias que se le coloca a estos cigarros electrónicos o a los propios vapeadores, donde no solamente ya hay nicotina en los mismos, en algunas de las sustancias, sino algunas otras que obviamente pueden producir daños a la salud. Es decir, estamos hablando de un remedio que ha ido transformándose, Luis Javier. De forma inicial, como dice el doctor Catalán, una de las alternativas para ayudar a las personas que dejaban de fumar, salió lo que se llama la terapia sustitutiva con nicotina. Entre ellas, pues, eran los chicles, los parches que en su momento estuvieron ofreciéndose. Pero después se surgió esta alternativa de usar el vapor para ayudar a las personas que dejen de fumar. Sin embargo, se vio que en ninguna terapia sola, como terapia sustitutiva solamente con parches o con chicles, como se conocía antes, sin terapia adecuada, se llama terapia cognitivo conductual, los pacientes recaían. Y obviamente esta terapia sustitutiva también tenía sus indicaciones, o sea que no todos las podían usar, no todas las personas podían ponerse el parche o mascar los chicles, tenían sus indicaciones precisas. Que sí tenían nicotina en sus parches. Sí, por supuesto, y con una medición específica para irlos reduciendo. Guiados por un profesional de la salud y por otro lado tratar de reducir o de controlar y de atender lo que es la dependencia psicológica, que esa también es muy fuerte, que lo ocasiona el tabaco. Relacionar momentos también con el cigarro. Momentos, formas, comidas, el estarse llevando a la boca, el entorno, o sea, tienen muchas situaciones que se lleva hacia el consumo. Esos detonantes precisamente es lo que llevan a la persona que vuelva a recaer, además de la abstinencia. Entonces tenía que llevarse de manera conjunta una terapia que la persona se diera cuenta cuáles eran sus detonantes y aprender a manejar esos detonantes para que no terminara fumando con alguna conducta, por decir así, terminando de comer, a muchas personas se le antojaba fumar, pues era levantarte de ese lugar o tener otro tipo de actividad en donde no termines fumando. Esa es una alternativa y había personas que por la dependencia física, es decir, había malestar por no fumar, recurrían al tabaco. Entonces empezaron a hacer esas alternativas, entre ellas la terapia sustitutiva y en un futuro, bueno, ya que ya no es tan futuro hacia atrás, se empezó a salir estos dispositivos de nicotina. Pero, ¿qué tienen ahorita que están? Porque vean, 28 de septiembre la Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por muertes en Estados Unidos posiblemente asociadas con el uso de este producto, 12 muertes asociadas y la Secretaría de Salud refiere que el 77% de estos pacientes tienen historial con el vapeo. Sí, bueno, aquí el tema médico igual lo tiene mejor el doctor, pero sí, y tú lo señalaste bien. Se emitió una alerta sanitaria, hay también un aviso por parte de la Sustación de Enfermedores Respiratorios de la Ciudad de México, donde se hará la posibilidad de asociar el uso de estos dispositivos a un problema pulmonar. Siempre, siempre también se ha visto que en algunos casos, algunos pacientes, ya hay algún excedente de alguna patología pulmonar previa, como enfisema, problemas de obstructivos crónicos de los pulmones. Y también se ha visto que es, sí, en población de personas jóvenes, adolescentes y personas jóvenes. Sí hay casos, hay casos registrados en literatura internacional, Estados Unidos específicamente, Inglaterra, sí hay algunos en nuestro país, pero señala siempre la posibilidad, la probabilidad de la asociación entre el uso de estos dispositivos y la presencia de estas patologías. Luis Javier, es decir, ¿este vapeo te genera problemas porque tiene nicotina? Es decir, ¿cuál es el problema? La nicotina es el alcaloide, o en este caso va a ser una nicotina de tipo sintética, que la persona que lo inhala es lo que va a producir la dependencia física hacia este vapor en este caso. Ahora ya no es el humo de tabaco, es el vapor que contiene nicotina. Es decir, que la persona cada vez necesite cantidades mayores o que tenga dificultad para dejarla de usar. Eso le da dependencia hacia la nicotina. Se han encontrado que también depende mucho en qué venga almacenada la nicotina, el cartucho, porque puede tener con plástico, puede tener con un celulode o una celulosa, que al momento de ser expuesto a la corriente eléctrica que contiene la pila, puedan generar sustancias químicas. Ahora también depende de qué tipo de, con qué material esté siendo fabricado el cigarrillo electrónico o el dispositivo electrónico de emisión de nicotina, como le llaman, que pueda tener inclusive hasta metales pesados. Ya se han encontrado este tipo de producto en el vapor. Antes se decía, es que es sinoco, es que solamente vapor, es solamente agüita. Y en realidad no, es que aún no se conocía y aún no se conoce todo lo que se pueda presentar desde el punto de vista sanitario con estos productos. Hasta el momento ya se sabe que son miles de pacientes, casi dos mil el caso que reporta Estados Unidos alrededor de esas muertes que ya mencionaste tú. Y ya se reportaron también casos en Ecuador y casos en Argentina. Apenas hace tres días lo reportó, lo subió los Ministerios de Salud de Argentina y de Ecuador, en donde ya están también teniendo asociaciones con estos productos. Es que es curioso, son enfermedades en personas que tienen el antecedente de estar expuestos a este vapor inocuo, inofensivo, con vapeadores, en donde el 70-75% de esos enfermos tienen un comportamiento similar, que en promedio tenían alrededor de tres meses, es decir, 90 días de uso de estos productos. Cuando se les detonó. Pareciera que sí. Aquí la cosa es que muchas veces los cartuchos tienen, pueden contener mucha más nicotina lo que puede tener un solo cigarro. Va a depender qué compren, cómo les lleguen y si lo compran en un mercado no controlado, ilícito, pues quién sabe qué cantidad esté consumiendo. O sea, entonces estás utilizando, puedes estar utilizando más, o sea, la nicotina. Estás fumando más que si tuvieras un cigarro normal. A la nicotina se refiere y a estos otros productos. Entonces aquí nos explicamos por qué la CDC o el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que pacientes que están expuestos, además de los problemas pulmonares que ya mencionaron, dificultad respiratoria, tos, fatiga, saturación baja de oxígeno, que es lo que más se ve en estos pacientes en estos 90 días, las personas pueden tener diarrea o dolor abdominal. Y uno dice, pues cómo que por estar inhalando ese humo van a tener chorro o les va a dar dolor de panza y van a tener retorcijones. Bueno, la nicotina en grandes cantidades provoca estos signos. Entonces pueden tener intoxicación aguda por nicotina, además de lo que contiene esos vapores. Y otra cuestión que también ha surgido con esta nueva industria, que ya le agregan adiciones, o adiciones, ya lo mencionó el doctor Catalán, depende que le estén agregando. Ya la CDC reporta hasta 15 mil sabores distintos. Y se habla pues de que está la industria tabacalera detrás de esto. Porque hay, claro, hay saborizantes en el VAP o en los cartuchitos con sabor a gomita, con sabor a canela. Bueno, imagínate a quién va estos sabores, hacia la población adolescente o la población joven. De hecho, es uno de los problemas que se está teniendo mayor problema en Estados Unidos y no dudamos que en cualquier otro país también así, un problema grande de que están empezando a usar o a vapear es especialmente en los adolescentes. Por desgracia no tenemos una medición, en esto es algo que se está viniendo ahorita, pero hemos tenido intervenciones con algunas escuelas secundarias, específicamente en algunos, en áreas de Tlaquepaque no estoy eximiendo, ni diciendo que solamente ahí. Sí. Es una experiencia que tuvimos en una sesión que nos mandaron llamar para hablar sobre este problema y los profesores detectan o estiman que tienen aproximadamente un 30% de los alumnos consumen. ¿30%? Ah, y en otras escuelas... Consumen cigarros electrónicos. Sí, electrónicos. Y en otras escuelas a los dos del 10-12%, o sea, es una percepción entre que nuestros adolescentes de secundaria están consumiendo entre el 15% hasta un 30%, hablo de estimaciones, no es ninguna medición formal, solamente es lo que percibe. Pero si el consumo es alto, a eso me refiero. Sí, y de hecho los que están vendiendo son los propios... Los propios estudiantes. Claro. Doctor Catalán, en ese sentido es mejor no, digamos, si nos está escuchando padres de familia... Bueno, nosotros no es inocuo. Bueno, solicitaríamos aquí el mensaje que yo creo que puede dar tanto el Consejo Estatal contra las adicciones como nosotros, como parte de la regulación sanitaria de la Secretaría de Salud, es eso, es decir, lo ideal sería no utilizarlos, no podemos obligar a nadie a no hacer algo, porque bueno, esto es una situación de voluntad, lo va a señalar perfectamente bien el doctor, no solamente este instrumento puede conter exclusivamente vapor de agua y glicerina, ser comprado en un lugar legal, etcétera, sino que lamentablemente con muchas situaciones se generan ahora temas de mercado negro, donde bueno, pues igual lo que tiene adentro del cartuchito tiene menos nicotina, pero como bien decía él, puede tener un plaguicida, puede tener una sustancia tóxica, etcétera, y eso lo están fumando, entonces... Mejor no usarlo, pero si lo necesitas. Lo ideal. Pero es que no sé qué tanto es de que lo necesites, porque aquí van a estar el doctor que no debía de necesitarlo. No, no, bueno, pero son adicciones, ojalá no existieran las adicciones del mundo, pero existen. Exacto, 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 sí. La pregunta en redes sociales es por una cosa que yo no conozco, Icos. ¿Cómo? El Icos. Icos. No sé qué es eso. Ahorita. Estoy viendo que es como una especie de, pues no sé, también de, como de cigarro electrónico. Bueno. El asunto es la sustancia. Bueno, es que nombres comerciales o nombres en el largote de la calle se les puede llamar de muchas maneras. Por ejemplo, en el caso del cigarro electrónico hay otros cartuchos que le llaman wax, y esas cosas que le llaman wax, digo, eso no es un nombre tan viejo, pero nos llegó hace mes, mes y medio con este nombre y resulta que contienen cannabis. O sea, no solamente usan nicotina, no solamente vapor de agua, sino que también están disolviendo cannabis. O sea, nicotina y cannabis. Y o cannabis solo. O cannabis solo. Sí, entonces, bueno, aquí las personas van a estar inhalando diferentes productos y obviamente los efectos van a ser distintos y los efectos hacia la salud también van a ser de manera diferente. Me queda un minuto, doctor Catalán Luis Javier Robles. Para dejar de fumar, ¿qué recomendarían? ¿Qué debe hacer alguien que no esté aquí dejar de fumar? Bueno, nosotros ahí en el consejo tenemos 20 centros de atención primaria en adicciones con gente entrenada para ayudar a dejar de fumar. Es gente que tiene alta especialización sobre este fenómeno y además es gratuito. Es el 01800, ya no es 01, ¿verdad? Es 800, 500, solamente me lo decía así. 01800, 536, 94, 44. Y van a recibir atención gratuita, gratuita en estos centros de atención primaria de adicciones. Ahí les van a dar consejería, les van a dar la línea de tratamiento. Si requieren algún tipo de medicamento, ahí se lo pudiesen sugerir. Tal vez no se lo van a prescribir porque no tienen médico. De hecho, la próxima semana, como parte de esta estrategia en el Centro de Especialidades Médicas en el Issste, vamos a tener un curso de capacitación para los médicos, en donde se va a abordar específicamente el tema de atención para dejar de fumar y se va a abordar de manera exhaustiva lo que es el VAP ahí mismo. Entonces, vamos a dar ya entrenamiento también a la comunidad médica para que a su vez ellos en sus clínicas, en sus áreas de trabajo, lo empiecen a aplicar y empiecen a preguntar de manera específica a aquellas personas que traen tos, dificultad respiratoria, cualquier problema respiratorio, preguntar de manera dirigida si consumen estos productos o si están siendo expuestos de manera pasiva. Luis Gabriel Robles, gracias. Eduardo Catalán, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Vamos al corte. Hablamos del primer informe de Enrique Alfaro, el comentario de Julián Atilano y leemos tus mensajes y comentarios, que son muchos en el WhatsApp. 52 minutos, como cada viernes, escuchamos a Julián Atilano hoy sobre el primer informe de gobierno de Enrique Alfaro, que tuvo lugar en el Congreso del Estado. Julián, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Gusto en escucharte. Adelante. Gracias. El miércoles pasado, Enrique Alfaro presentó su primer informe de gobierno en el Congreso de Jalisco. Desde 2008, ningún gobernador rendía cuentas frente a las y los diputados. El ejercicio fue plural y Alfaro Ramírez no evitó contestar las críticas que hicieron distintos grupos parlamentarios. Más de una vez reconoció al gobierno de López Obrador y asumió su responsabilidad en varios de los temas que siguen sin resolverse. La plaga de que dé la cara y en el balance, Enrique Alfaro tuvo un saldo positivo en la presentación de su primer informe. A once meses de su gobierno, lo que vimos el miércoles pasado en el Congreso podría ser un parteaguas o un giro de tuerca en la gestión del gobernador. Ante una aprobación por debajo del 40%, el gobierno de Alfaro debe replantearse muchas de sus acciones y estrategias. Es momento de dar el volantazo que las y los jaliscienses le están exigiendo. ¿Acaso este primer informe es una mano extendida? La tarea no es sencilla. Aunque existen diversos problemas que el gobernador podría resolver de manera más o menos sencilla, como es su problemática relación con la prensa crítica, la poca transparencia en las situaciones como sucedió en el programa Toda Máquina o la falta de organización en diferentes instancias burocráticas, hay un problema estructural que desde hace varios años ha definido a Jalisco. Esto es la inseguridad. El Estado se ha convertido en una fosa clandestina. La lista de desaparecidos no para y los feminicidios van en aumento. La situación es preocupante y pocos se atreven a nombrar el elefante en la sala. Es decir, uno de los cárteles más violentos y poderosos en el mundo está hospedado en Jalisco. Esto hace que la inseguridad y la violencia en el Estado estén fuertemente asociados con el narcotráfico. En ese sentido, si el problema de seguridad no disminuye, la aprobación de Enrique Alfaro difícilmente podrá mejorar. Sin embargo, este problema estructural rebasa cualquier administración, incluso la del gobernador. Por otra parte, en este momento la salud pública es un tema pendiente en la gestión del gobernador. Las cifras que ha dejado del dengue son alarmantes, lo cual impacta rápida y negativamente en la opinión pública. Se reconozca o no, parte de la responsabilidad en el problema del dengue sigue siendo del gobierno. Es cierto que el cambio climático y la temporada de lluvias propician el desarrollo del mosquito, pero las condiciones materiales de vivienda, la incapacidad del sistema de salud, las ineficientes humillaciones y las endebles campañas de prevención promueven que un problema se convierta en una epidemia. Afortunadamente, para todas y todos, la temporada invernal mitigará esta preocupante situación. Finalmente, el gobernador aún le falta mucho por hacer y recorrer. Por el bien de Jalisco, este es el momento que Enrique Alfaro necesita para redirigir e impulsar su proyecto. El primer informe es una coyuntura favorable. Ojalá aproveche esta situación, porque de no hacerlo, su aprobación seguirá en picada. Enrique, muchas gracias. Gracias, Julián. Un abrazo. Igualmente, saludos. Nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos. Bernardo dice, buen día. El Icos es el cigarro electrónico de la marca Malboro. Gracias, Bernardo, por decirnos. Y ya me estaban compartiendo también a través de WhatsApp algunas referencias, incluso de los, digamos, de los elementos menos perjudiciales que pudiera tener el Icos. Pero hay que estar muy atentos por lo que nos señalaban los doctores, porque a veces son soluciones que tenemos ahí a la mano, que tomamos con poca información y podríamos estar incluso haciéndonos más daño con este tipo de decisiones. Entonces, para conocer exactamente el tipo de cosas que estamos utilizando. Cincuenta y seis catorce, por favor, voy a preguntarle a tus invitados si se han documentado con los estudios realizados en Inglaterra, Francia, Alemania, acerca de que el vapor es noventa y cinco por ciento más sano que el tabaco. Gracias. Sí, a ver, lo que nos comentaba Terminación cincuenta y seis catorce es que sí, pero tiene que ver con qué le pones, es decir, cómo vaporizas. Por supuesto que sí es pura agua, estamos hablando de que el impacto es menor, pero aún así se han detectado algunos problemas pulmonares. Es decir, creo que lo mejor es antes de utilizar este tipo de dispositivos buscar apoyo profesional, hacer las preguntas necesarias, porque en Estados Unidos están detectando muchos casos en donde hay una relación directa entre este tipo de prácticas y fallecimientos. Gracias por tu comentario. Treinta y siete veintidós, fumé durante treinta años, pero a principios de este año sentí un malestar en el corazón. No he fumado en lo que vaya el año y no pienso fumar jamás. Es lo que a los AIC nos hace falta, un episodio grave de salud para que por fin entendamos. Pues en muchas ocasiones coincido contigo, treinta y siete veintidós, terminación, que hechos traumáticos, momentos difíciles, nos hacen replantear nuestra relación con algunas sustancias. Y sí, en este caso, cuando tienes un problema, una afectación cardiovascular, pues es todavía más complejo, es todavía más grave, porque pones en riesgo tu vida. Gracias por compartirnos tu experiencia. José Miguel, respecto al cigarrillo electrónico, creo que va a ocurrir lo mismo que con el cigarrillo normal. Primero era algo bien visto, incluso daba aporte y elegancia, hasta que descubrieron que las personas se morían por fumar. Calculo que en unos cinco o diez años se vendrá una oleada de muertes por este dispositivo. Sí, también ahí hay una dimensión cultural y de prestigio social importante, que siempre estuvo asociado al cigarro y también al consumo de bebidas alcohólicas. Cuarenta y siete cero siete, todos impuestos e impuestos. Y miren cómo el gobierno federal le alcanza. GDL es el estado donde más se busca cobrar. Felicidades, cero cuestionamiento bonito. Informalizar del PRI le sacó brillo a los zapatos de Mariana. Bueno, la verdad es que le preguntamos por su agenda y se acabó. Ochenta y ocho ochenta. Enrique Buenos días pregunta, Mariana, ¿se puede asistir como ciudadano y organización de la sociedad civil a las juntas de la JUCOPO? Sí, sí se puede acudir. Ahorita te pasamos exactamente los datos que tienen que ver con, precisamente con este, con este tema y cómo acudir a las sesiones, que por cierto ya tienen streaming, es decir, ya son, ya es posible hacer las, las, digamos, podemos seguir las transmisiones a través de internet, a través de plataformas, las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Y es importante tener presente lo que hace la Junta de Coordinación, porque es, digamos, un espacio de diálogo político que ha recibido muchas críticas por ser la antesala de lo que después se discute en los plenos. Incluso hubo causaciones hace poco de que muchas cosas administrativas se resolvían precisamente ahí, en la Junta de Coordinación Política. Nos vamos, buen fin de semana a todos. El próximo lunes a las nueve de la mañana estamos aquí en Caracara.